La estrategia de Disney con esta criptomoneda, Matic. La empresa que fue fundada en 1923 por los hermanos Walt y Roy O. Disney, no es solo la mayor empresa de medios de comunicación y entretenimiento, se trata de una de las compañías con la mayor reputación a nivel mundial. Me imagino que te preguntarás, ¿qué tiene que ver esto con el mundo cripto? Pues el día 13 de julio Disney llevó a cabo un programa único lleno de experiencias inmersivas y especializadas en tecnologías como la realidad aumentada, tokens no fungibles o NFTs e inteligencia artificial. La criptomoneda que tendrá el papel protagónico será Polygon Matic con el objetivo de llevar a cabo el programa diseñado para acelerar el crecimiento de empresas innovadoras de todo el mundo. Apenas Polygon Matic fue presentada, su comunidad mostró su apoyo y se manifestó a través de su cuenta en Twitter donde escribieron en Instagram. Estamos emocionados de ser la única cadena de bloques elegida para formar parte del programa Disney Accelerator. Antes de seguir con este video quiero invitarte a suscribirte a mis canales Crypto Avances en el que estás viendo ahora este video y Crypto Avances Gaming donde te enseñaré distintos proyectos NFTs donde se puede ganar dinero jugando videojuegos. Así que no te quedas por fuera y suscríbete. Volviendo al tema, la criptomoneda Matic ha disparado más de 25% aun cuando se está viviendo un bear market, un mercado bajista, lo que la hace una buena opción de inversión. Esta noticia la verdad fue una inesperada para todos, pero esto es algo bueno porque se sigue viendo cada vez más la adaptación de las criptomonedas en el mundo. ¿Esperabas una colaboración así de parte de Disney? Ponme tu opinión aquí en los comentarios. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Como te dije, suscríbete a mi canal Crypto Avances y Crypto Avances Gaming. Activa la campana para no perderte ninguno de mis próximos videos que todos los días estoy publicando, ya sabes, puntual y confiable como un reloj suizo. Así no dejes que te lo cuenten, velo tú mismo. Y una cosa muy importante, si lo que tú estás buscando es una exchange, la mejor exchange de criptomonedas en el mercado, donde puedes comprar, vender, intercambiar monedas tanto como en spot como también en futuros derivados, también acceder a NFTs exclusivos de creadores de todo el mundo. Debes crearte una cuenta en la mejor exchange como es Bybit. Tiene el más rápido crecimiento a nivel mundial con más de 6 millones de usuarios registrados en la plataforma. Tiene comisiones más bajas y un bono de $4,100 solamente por registrarte y hacer tu primer depósito. No esperes más y únete con el enlace que te dejo aquí abajo en la descripción y obviamente en el comentario fijado. Nos vemos en uno de mis próximos videos, hasta luego, chao, chao.